¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo fracarrata. En el video de hoy veremos a una persona muy muy rata y no solo rata, sino también un solete mal cagado. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, todo esa verga y arrancamos. Buenas pipis, vengo a contarles un fracaso amoroso barra rata. Pero primero, activan la campana. Mi nombre es Jazz, guiño guiño, y allá por el 2013 conocí a Leo en una fiesta. Nos habremos visto dos veces como mucho. Yo le había pasado mi Facebook y quedó ahí. Ya que había dejado de salir tan seguido y no me lo crucé más. Un día me conecto y tenía en solicitud de mensajes un testamento de él, el cual decía lo enamorado y flechado que había quedado y lo mala que era yo por haberlo ilusionado. Entre paréntesis pone intenso el nene. Yo diría primera red flag, gordi. Como ya que vos sos mala porque le ilusionaste que por haberle pasado tu Facebook en una fiesta. O sea, ubiquemos non en la palmera. Intenso. Yo andaba en otra y le estaba pasando realmente muy mal. Entonces mis amigas me dijeron, dale una chance al enamorado a ver qué tal. Nos vimos, yo siempre fui muy sincera en todo, y en dos años tuvimos fácil seis idas y vueltas. ¡No! Pues relatoxi. ¡No! El chico tierno y atento no era más que un ser nefasto, egocéntrico, mujeriego, falso, manipulador y vividor. Siempre nuestras salidas eran a plazas y nunca tuvo la intención de comprar un caramelo aunque sea. Y como yo ya había visto lo vividor que era con los demás, se la pasaba saliendo, yendo al shopping y bla bla bla, pero qué, con la plata de los amichos, tampoco le proponía hacer o comprar nada. Pues soy virginiana, admito que me gusta analizar las actitudes de las personas y ya había visto cómo era este ser. Pero mi luna en libra le gusta darse la cabeza contra la pared. Me mata porque ella va aclarando, porque ahí todas le diríamos, amicha, ¿por qué no te fuiste? ¿Para qué te quedaste dos años yendo y viniendo en esa relación que ya veías de lejos que era un solete además de rata, no? Porque digo, rata sería lo de menos. Pero como está diciendo que tiene una relación tóxica, pero sabemos, amichas, lo sabemos mejor que nadie, que a veces una no puede salir de la relación tóxica. ¡Hay que pedir ayuda! Nuestra relación se basaba básicamente en lo mala persona que era yo y en lo bueno que era él. Vivía haciéndome sentir culpable por todo. Y cada vez que le reclamaba algo, era mi culpa. ¡Oh, qué pesado! No, no me van con la gente así, te juro. Por ejemplo, ¿por qué te fuiste a ver con fulanita de tal? Ella le dice. Y el chabón le contesta, porque vos estabas muy ocupada con tus amigas y yo estaba aburrido. No, no se entiende igual el ejemplo, gordi, ¿quién es fulanita de tal? ¿La amiga o se la coge? ¡Aclaremos los tantos! Porque si es la amiga, vos no tenés por qué preguntarle por qué va a ir a ver a los amigos. Va a ver a los amigos o las amigas porque quiere. Ahora, si se la está cogiendo, no hay un motivo por el cual se fue y se la cogió porque tenía ganas. No es tu culpa, amor. No es que porque vos no le distrumpiste. Viste esa que te hacen los infieles. Como que te dicen, no, porque vos me descuidabas, vos no me... No, pito duro, te encanta ir a mojar la chocho a otro lado. No me mientas, no me metas a mí en el medio. Hacete cargo. Por ahí, a simple vista, no es nada, dice la pipi. Pero pipis, hay un mensaje oculto muy notorio. Vos sos la culpable. Lo vimos todas, gordi menos vos, te juro. Ella dice, por ahí a simple vista no es nada, pero gordi, vos sos la que no se dio cuenta que esto era un montón. Un día me hice para ir al cine porque sus amigos iban con sus novias y él no. Claramente no lo hacía por pasar tiempo conmigo, sino por una cuestión de querer vivir lo que otros tenían. Yo necesito saber edad de este ser porque esta te la tomo a los 15. Ponele que si los pibes van al cine con la novia, yo quiero ir al cine con mi novia, pero si no ni se me ocurre ir al cine con mi novia. Te la tomo a la adolescencia, amor. En la adultez sos tremendo pelotudo. Se la pasaba reclamando y obligándome a hacer cosas que los demás hacían. ¡No, qué pesado! Por ejemplo, cuando estábamos yendo al cine, que por qué no le agarraba la mano y le daba besos de la nada y bla, bla, bla. Leo también se crió a base de Chris Morena al parecer. ¿Para? ¿Él se llama Leo? Ah, sí, 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 lo había dicho. Pero las edades no las dijo, no. Igual si lo conoció en el 2013 en una fiesta, adolescentes no son. Porque 2013 fue hace un montón. Que tenían dos añitos en la fiesta. No hice la cuenta, pero me parece que le... No, no le pegué. Era obvio que no le iba a pegar. Igual no me gusta como esta queja constante, este reclamo de lo que sos, de lo que te falta, de cómo me gustaría que seas. O sea, papito, soy esto. Tómalo, déjalo. Yo no quería saber nada con ir al cine, pero él quería ir a toda costa. Y fui con la peor de las ondas. Obviamente, me invitó un día de dos por uno. Y como vi la que me esperaba, fui sin plata. Sí, dice, a mí no me iba a cagar. O sea, vos ya sabías que el chabón era un rata. Y sin embargo, estaba rata, tóxico, dos años de relación, seis veces fueron, vinieron. Sin embargo, ahí, firme, como toda pipi. Con cara de culo, pero estamos. Vamos, y cuando va a pagar, me mira, esperando que pague yo. Había que pagar una sola entrada, y él decidió que sea la mía. Sí, como mucho, hagan miti-miti, ¿no? Mitad entrada cada uno. Como, ¿por qué? O sea, la mía es gratis, yo traje el dos por uno. ¡Rata pestosa! Como me hice la boluda, tuvo que pagar. Y muy enojado, me dice si iba a comprar algo para comer. Le digo que no. Entonces, muy molesto, fue y se compró una coca. A todo esto, yo estallada de risa por dentro, diciéndome a mí misma, yo sabía, yo sabía. Yo no me estaría riendo, Gordi, me estaría preguntando si sabías para qué mierdas fuiste. ¿Pero qué somos masoquistas, las pipis? ¿Qué nos pasa? En el cine se la pasó hablando de las cualidades que tenía la actriz, y que yo claramente no tenía. Queriendo generar una especie de celos. ¿Entienden? Claro, como mi ex, que miraba el Bailando por un sueño y me decía que, ¿por qué Silvina Escudero tiene ese cuerpo y vos no? Yo qué sé, la concha de tu madre. Qué tóxico del orto, recién ahora lo entiendo, pero esto fue en otra vida, en otra vida. Claramente la relación se iba más a la mierda. Salimos, nos tomamos el colectivo y se quedó dormido en mi hombro. Dejá la peli, por Dios, dice. Ja, ja, ja. ¿Pero qué, vos decís que era mentira que se quedó dormido? A mí me podría pasar quedarme dormida en cualquier colectivo. Yo bajaba antes, así que lo saludé. No le di bola a la actuación de, uh, me dormí, bla, bla, y bajé. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué decís que es mentira? No entendí esa parte. Cuando llegó a su casa me envió un testamento dejándome, echándome en cara la plata que había gastado en mí, lo mala persona que era con él y lo bueno que él era conmigo y bla, bla, bla. Pero escúchame, en dos años de relación pagó una entrada de cine. Y te lo echa en cara que gastó, pero es muy rata, gordi. O sea, te juro que... Dos años viene metiendo plaza, 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 esquina, vereda, plaza, cordón, esquina, vereda, pica, pica, bajada, cordón. Una vez que tiene que pagar una entrada... ¡Una! Ni siquiera pagó las dos porque tenía dos por uno. ¡Una entrada de cine que en todo caso podría ser la ley! ¡Tranquilamente! ¡Se queja! No, 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 en serio, no salgamos más con ratas, chicas. ¿Qué nos está pasando? Porque también digo, no todos se miden dinero en esta vida, pero en algún punto, ¿cuánto, cuánto, cuánto valemos para estos pelotudos? Si se queja por una entrada de cine de dos por uno después de dos años de vínculo, dos años chupándole a Happy para que te lo devuelva así. ¡Qué ingrato! ¡Qué ingrata la vida, te digo! ¿Una injusticia? Pasó mucho tiempo, pero me acordé de todo esto, ya que, oh casualidad, en una juntada con amigas de mi amiga, pegué onda con la amiga de Leo. Yo ni sabía que se conocían, el mundo tan chiquito. No entendí una verga, pero en algún momento te encontraste con una amiga de Leo. Hasta ahí llego. Y un día, charla va, charla viene, sacó el tema y me comentó lo dolido que Leo quedó ese día y muchas cosas más, dejándome como una interesada a mí. Pero una interesada, ¿por qué? Por media entrada. Si vos me decís que le sacaste un departamento en recoleta, una camioneta 4x4 con el 08 firmado, el departamento con escritura tu nombre, bueno, bueno, lo charlamos. Igual yo siempre te voy a defender, amicha, pero lo charlamos. Pero por media entrada de cine, ridículo. Pero anda a lavarte el orto, sucio, ¿qué te pensás? O la vara está muy baja, amicha, y vos por cualquier boludecita de un mandado ya estás ahí entregando el orto, o no sé, o este pibe flashear colores. Porque te digo, o sea, si vas a ser interesada, pica un toque más alto, habla con Wanda, que te dé unos tips. Porque por media entrada de cine serías la más pelotuda del mundo, no la más interesada. Roñoso, ¿qué? Ay, lo odio, me cae como el orto, y a la vez me causa mucha gracia que se haga. Se haga el usado por media entrada de cine. Pero ¿qué te comiste, papi? Bájate el poni, son más pobre que yo. Ella pone en mayúscula indignada, Leo, pasame en tu CBU que te transfiero los dos pesos que gastaste, así dejas de hablar pavadas. Ni disfruté la peli, ni tomé de tu coca. Pero reina, no le transfiera nada. Si es un gil, por favor, que te indemnice por esos dos años que estuviste con él yendo a la plaza, sacándote de frío, de calor, todo. Por todas las estaciones han pasado en ese banquito. Escuchándolas a ustedes, Pipis, hablando con mis amigas y mi novio, sí, Pipis, hablé de esto con mi novio. Me di cuenta de los mambos que me dejó con mi cuerpo y de lo mucho que me había apagado en ese entonces. Porque recordemos que el señor, además de rata, que sería lo más leve que tiene, era un tóxico de mierda, que todo el tiempo te culpaba de todo y te comparaba con las actrices de Hollywood. Señor, cálmese. Por mucho tiempo sentí la necesidad de pedirle disculpas por lo mala persona que yo había sido. ¡Ay, no, me duele! No, 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 no. Me duele escuchar esto. No, no, amicha, no. De ningún modo... Él es un pelotudo. Vos no sos mala persona. Él es boludo. Forro, malo, sorete, tóxico. Y hoy me doy cuenta de lo hijo de puta que fue. ¡Ah, gracias a Dios! Y me saqué esa mochila de culpa creada por él. ¡Bravo! Hoy en día... Chicas, esto encima termina bien. Es el mejor fracarrata del mundo con final feliz. Hoy en día estoy de novia hace 7 años con el amor de mi vida y con él sí me sale darle besos de la nada, agarrarle la mano y vivir en una peli. Tomá, Leo, tomá. Para vos, Leo, que lo mirás por YouTube. Poné like, Leo, suscríbete. Tomá, andá a la plaza, Leo. Andá a la plaza a fijarte si yo bebe, ridículo. Andá, andá con un 2x1 a buscar que te paguen la otra entrada, para vos entra gratis, rata inmunda, comprate una coca, metétela bien por el orto. Y a Leo le deseo que algún día encuentre el amor perfecto que tanto espera y que le rompan el orto. Y un corazón. Ay, ojalá Leo salga con una mina que lo pele íntegro. Te digo, ojalá, ojalá. Y bien por ella, la felicito. Porque está haciendo justicia por todas las mujeres de antes que ella, que con Leo. Lo expliqué como el orto, pero espero que se haya entendido. Pipis son mi compañía de todos los días. Aprendo mucho con ustedes. Y poco a poco voy sumando a mi novio a la comunidad. Ay, le mandamos un beso al novio, que no sabemos el nombre, pero no es ni tóxico ni rata. Así que fuerte el aplauso para él. Las amo, dice. Ay, machu, chiche. Igual me hizo reír mucho este mail. Como que el tema de la media entrada de la película me hizo bosta. Y él un sobrete. Pero me alegro que ya estés bien, amicha, y esto haya quedado absolutamente en el pasado. Si no te lo descogíamos también. Hacíamos combo, que a veces hacemos. Pero ya está, ya está, ya está, ya está. Superadísimo. Leo, un besito para vos. Metete la Coca-Cola en el ojete. Bueno, baby, si llegaron hasta acá, porfis, dorfis. Pongan ese like, dejen un comentarito, una concha de mar, una berenjena, lo que sea, lo que tengan ganas de escribir, sirve. Y cuéntenme qué opinan de este chico que dos años llevándolo a la plaza como una rata apestosa y una vez que tiene que pagar una entrada, hace este desplante. Yo te lo pido, Leo. Leo, anda a lavarte el orto. En serio. Las amo con todo el corazón. Esto ha sido todo. Y nos vemos la próxima. Adiosito. No puedo creerlo, Leo. Qué rata de mierda, bro. Metete. ¿Cómo puede ser tan rata? Empezó a la funda. Ya. No. No.